... Continuamos en el Braserillo, estamos hablando de lo que va a suceder a partir de mañana a las 6 de la tarde que va a ser el nuevo pleno de investidura de Mariano Rajoy, el posible ya definitivo. Nos habíamos quedado en este tiempo de réplica para escuchar la opinión del Partido Popular con Francisco Cañizares. No, a mí me gustó lo que ha dicho Fernando, que la legislatura va a ser larga. No sé si nos va a ser larga o va a ser larga de verdad. Yo creo que se le va a hacer larga. No lo sé. No que sea larga, sino que se le va a hacer larga. Si es larga es buena señal. Yo creo que van a pasar dos cosas. Si es larga es buena señal y es porque se sacan cosas, se van a sacar cosas y se va a poder gobernar este país y sacar adelante leyes importantes para nuestro país, que es de lo que se trata. Y todos nos vamos a tener que retratar y nosotros no vamos a tener límites para hablar de asuntos, pero tenemos que conseguir mejores leyes, mejores acuerdos, mejores mayorías para mejorar este país. Los ciudadanos han votado algo, algo que dice que han preferido al Partido Popular en dos millones de personas más que al segundo. Bueno, pues eso tiene su peso también y nosotros vamos a ser los primeros interesados en ser generosos porque cuando estás gobernando lo que te interesa es sacar adelante tu país de forma clara. Y yo creo que si algo hemos aprendido de estos meses tan malos que ha habido para nuestro país es que lo que tampoco entienden los ciudadanos es el no es no. ¿Qué parte del no has entendido? Yo creo que los ciudadanos podrán gustarle más las políticas del Partido Popular o menos. Nos habrán votado mucho menos que en el año 2011, seguramente más por los casos de corrupción que por otros temas. Pero sin duda los ciudadanos también se han pronunciado sobre lo que son los bloqueos, sobre lo que el no es no. Y yo creo que tampoco la opinión es favorable por parte de los ciudadanos a las políticas del no, del enfrentamiento. Lo que quieren es que se les resuelvan los problemas y los problemas están ahí. Y habrá que buscar acuerdos y yo creo que en esa disposición tenemos que estar todos. Pues ya digo, nos van a medir a todos, no solamente al gobierno. Por supuesto al gobierno, pues al que más responsabilidad tiene, pero al resto también les van a medir. Y eso es algo que los ciudadanos, yo creo que en este periodo que ha pasado, nos han medido a todos. Y ha habido unas elecciones de por medio que han medido a todos. Y eso es algo que yo creo que todos tenemos que tener claro. Adelope. Nosotros éramos conscientes de que lo peor que podíamos hacer era provocar la convocatoria de terceras elecciones. Yo creo que eso a los ciudadanos no lo quería y además es lo que más perjudicaba a los ciudadanos. Por eso hemos hecho ese ejercicio de responsabilidad que yo definía de responsabilidad con dolor. Pero no olvidemos que se pudo cambiar el gobierno. Claro, tú dices, el Partido Popular sacó 8 millones de votos. Pero yo lógicamente os tengo que recordar que hubo 13 millones de votos que no votaron al Partido Popular. Luego hubo posibilidades de hacer una alternativa al Partido Popular. Evidentemente tenemos que asumir el resultado de las elecciones. Pero nosotros intentamos negociar con otras fuerzas políticas para cambiar al gobierno. Y se nos dijo que no. Y se nos dijo que no. Llegan a una situación en la que Podemos votó con el Partido Popular. La negativa a que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno. Pero además una segunda negativa para que pudieran negociar, sentarse en la misma mesa, Podemos con Ciudadanos y haber hecho una verdadera alternativa al gobierno. Porque no se nos olvide que para que diera la suma hacían falta los tres partidos mayoritarios y que se pudiera hacer un gobierno alternativo. El Partido Socialista, si se plantean recortes a los que hacía mención Fernando, pues el Partido Socialista lógicamente va a estar en contra de todos aquellos recortes que afecten a servicios que consideramos esenciales. Y lo que no vale es hacer trampas, hacer fuera del ejercicio presupuestario un crédito extraordinario al Ministerio de Defensa. Ahora ese tipo de decretos no se ratificarán, que luego lógicamente se les dice que está mal hecho, de la misma forma que podremos ponernos de acuerdo en muchísimas iniciativas. Pero hay algo que sí me gustaría destacar. Con las fuerzas políticas que no suman la intención del Partido Popular hay muchas propuestas que ya se han votado en el Parlamento. El día 4 de octubre hubo una iniciativa en la que se gana la votación para frenar el desarrollo de la ONCE. Esa iniciativa hay que ejecutarla. Entonces el Partido Popular tendrá que aprender a encajar los golpes de aquello en lo que no está de acuerdo, porque evidentemente, si es que ni siquiera las comunidades autónomas que son del Partido Popular quieren desarrollar la ONCE y lo primero que piden es la interrupción de las reválidas tal y como se habían concebido en la ley BER. Entendemos que eso se ha aprobado por mayoría en el Parlamento y se tiene que ejecutar. Y no vale hacer trampas y no vale decir que esto no se puede ejecutar por falta de presupuesto. Evidentemente el presupuesto también habrá que negociarlo y el Partido Popular tendrá que hacer sucesiones. Pero es que igual que se ha aprobado la paralización de la aplicación de la ONCE, pues se ha aprobado que las bajas en el caso de maternidad las puedan disfrutar igual hombres y mujeres. Y eso lo ha votado la mayoría parlamentaria. Luego eso lo tendrá que ejecutar el Gobierno. El Gobierno tendrá que aprender a negociar y tendrá que aprender a respetar lo que digan las cámaras. Ahora bien, nosotros tenemos también que ejercer con responsabilidad propuestas que sean razonables y que se puedan ejecutar y que no sea romper ni tirar por los aires un ejercicio presupuestario hecho con cabeza. Pero luego nosotros vamos a seguir proponiendo a la hora de negociar los presupuestos los 92 millones del Fondo de Cohesión. Porque esta mañana, antes que hablabas de trabajo o no trabajo, esta mañana hemos recibido en el Congreso de los Diputados a los afectados y a los familiares de una enfermedad rara que es la piel de mariposa. Hay que hacer referencia a lo que dijo el Partido Popular la legislatura pasada sobre la piel de mariposa para estar hoy en el acto, recibiéndoles en el Congreso, a decirles que el Fondo de Cohesión era el que solucionaba el problema de la atención a los afectados de piel de mariposa y a sus familiares. Podemos. Bueno, desde luego que todo lo que se comenta de que habrá que cambiar las formas de hacer política, llegar a pactos, llegar a acuerdos, seguramente, ojalá, ojalá, como decía Fernando, sea así también. Ahora, lo que yo creo que ha quedado claro es que aquellos que defendían las reformas y los programas del cambio que también han escenificado, pues está claro que eso le ha servido para alejarnos a nosotros de un gobierno como a sí mismo manifestó en este caso Villacís. Ahora estamos viendo y están viendo los ciudadanos lo que realmente les importa a aquellos que se van a extender, las reformas y las medidas y los cambios en este país. Les importa tanto que le van a dar un gobierno a Rajoy... Porque vosotros quisisteis. No te he interrumpido, Guadalupe. Le van a dar un gobierno a Rajoy sin ninguna condición. Sin ninguna condición. Bueno, pues yo creo que ahí está claro lo que importan las medidas. Y sorprende el tipo de acusaciones de... No hay un gobierno alternativo, echando la culpa en este caso, a Podemos. Sorprende ese tipo de acusaciones de quienes se van a abstener, que sois vosotros los que vais a apoyar al gobierno del Partido Popular, cuando yo creo que habéis sido vosotros mismos quienes nos habéis cargado en este caso a Pedro Sánchez y que han sido sus propios compañeros que ahora quieran maquillar y tirar valores fuera. Sois vosotros los que en el momento en que Pedro Sánchez hizo un posible acercamiento a Podemos, directamente os la habéis cargado. Solo una cosita, respecto a lo que decía Antonio de la bola de cristal, efectivamente no se trata de adelantarse a lo que va a suceder, pero yo creo que en este caso lo que se da es algo así como casi poner al lobo a cuidar al rebaño y eso es lo que va a sostener en este caso el Partido Socialista. Ya hemos visto las políticas, lo de los recortes no es un anuncio que haga Podemos o que haga ningún partido, es que ya lo ha dicho el propio Mariano Rajoy, que vamos a tener que tener recortes, y lo ha dicho Europa. Y ya hemos visto como el Partido Popular y las políticas del Partido Popular se ha comportado ante ciertas decisiones que hay que tomar y ciertas posiciones. Nos vamos a ganar, de todas maneras también María, es cierto y verdad, que cuando las primeras elecciones en el resultado desde Podemos, Pablo Iglesias ya pedía una vicepresidencia del gobierno, condición sine qua non para poder hacer un gobierno de cambio. Cuando uno quiera asumir responsabilidades... Lo que no sabemos es lo que pedía ahora, en la segunda fase. Cuando uno quiera asumir responsabilidades, asume las responsabilidades entrando en el gobierno, eso está claro. Lo que sí que han votado al lado del Partido Popular ha sido el Partido Socialista y han sido capaces de ponerse de acuerdo en la modificación del artículo 135 de la Constitución. Ojalá se pongan de acuerdo más cosas. No se podía hacer por decreto, José Luis, no se podía hacer por decreto. Pero que en España hay que ponerse de acuerdo en muchas cosas. Claro, claro, en el 135. Ahogar a los ciudadanos. No, ahogar a los ciudadanos. Bueno, ahí lo tenemos. Ahogar a los ciudadanos sí se pusieron de acuerdo. Bueno, vamos a escuchar primero a Fernando. Ya me gustaría a mí que lo que dice Guadalupe vaya a ser cierto. Y además que yo, aunque yo te aprecio y... Gracias. Comprendo que esto es doloroso, es verdad, ¿no? Pero claro, el hecho de que sea doloroso no quiere decir que no vaya a ser lo que es. Claro, es que eso es lo que va a pasar. Fernando Rajoy, después de estar un año en funciones, que yo creo que es como más le gusta a él estar en funciones, porque ahora presido, ahora no presido. O sea, este gobierno en funciones ha hecho cosas, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de Ministros aprobó el Zeta, ¿no? Entonces, como un gobierno, el acuerdo de comercio con Canadá, ¿no? O sea, claro, un acuerdo, un gobierno en funciones, ¿cómo somete a un pueblo español? Sin debate parlamentario, me parece que eso, en fin, es un poco extraño, ¿no? Luego, este gobierno en funciones ya ha hecho cosas, como dice María, los trasbases, ¿no? De también un gobierno en funciones toma esas medidas. ¿Qué no se denuncia? ¿Qué no se denuncia? ¿En una fase sin un gobierno titular, por decirlo así, cuál sería el funcionamiento? Anarquía. No, no sé, en algún sistema habrá que tener, ¿no? Anarquía. Anarquía y una... Bueno, vamos a la vacía. No, 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 como... No, esta es una monarquía parlamentaria. Estas cosas se discuten en el Parlamento y se debaten en el Parlamento. No, y es curioso, las decisiones sobre las que se toman. O sea, ¿cómo puede ser? No, efectivamente, la fórmula es que siga tomando decisiones, totalmente de acuerdo, también es que se someta a la Cámara que representa a todos los españoles. Y la negativa, desde el minuto uno, Antonio, ha sido el someterse a control de la propia Cámara de los representantes. ¿No ha habido ningún gobierno funcional que se haya sometido a control? Bueno, claro, pues una de las cosas... Pues eso es una de las cosas. Hay que cambiar, no se cambia. Efectivamente. Eso es una de las cosas. Ningún gobierno ha estado en funciones un año. Claro, pero... Si se ha estado muchos meses, en meses donde han pasado cosas muy importantes, en comunidades autónomas... Con unas cortes constituidas. Con unas cortes unidas legales. Es en función, pero... Sí, para Andalucía estuvo en función en muchos meses también y tampoco se sometió a control parlamentario. Luego dicen mis compañeros que no me dejan hablar y vaya, debe ser verdad, ¿no? Eso es mentira. No, no por ti, sino por ti, se ve que cuando uno dice algo... No, yo es que efectivamente eso es una de las cosas que hay que cambiar en el sistema. Un gobierno en funciones tiene que tener tasado lo que puede hacer solo y lo que tiene que... No, pues se ve que no. Otras cosas que no nos gusten. Se ve que... Si no puedes lesionar. Si son 10 meses, pues llaman a la atención, pero tasado está. Se ve que habrá que tasarlo de otra manera, porque no puede ser que un acuerdo... No, se ve que no se gusta como está. Bueno, pues no puede ser que un acuerdo comercial internacional como el Zeta se pueda aprobar en Consejo de Ministros en funciones y que un país como Bélgica, que creo que es una democracia como la nuestra, porque una región lo invalide, pues no pueda seguir adelante. O sea, esa diferencia tan grande, pues yo creo que va en contra del modelo de democracia que tenemos en España. Deberemos parecernos más a países democráticos donde se debaten las cosas en el Parlamento y no a donde se toman las cosas en acuerdo en Consejo de Gobierno o por decreto ley, como dice mi vecino aquí presente. Entonces, estas cosas hay que cambiarlas y efectivamente, y se ha perdido la oportunidad de que hubiese habido un gobierno que hubiese optado por ese cambio de modelo, de sistema, para hacerlo más participativo, más limpio y más democrático. O sea, no puede ser que un gobierno, aunque esté en funciones, en 10 meses no acude al Parlamento a explicar lo que está haciendo. Eso no puede ser, porque es que, entonces, ¿de qué sirve un Parlamento constituido? No sirve de nada. Todas las iniciativas que se tomaron en estas cortes fallidas, ¿eso va a servir o no va a servir? Posiblemente nunca se tuvo la previsión de que van a estar 10 meses, ni más ni menos. Entonces, claro, efectivamente, un gobierno dos meses en funciones, lógicamente, no tiene el tiempo que tomar las mejores decisiones. Pero esas cosas, sí, pero eso, pero hombre, esas cosas hay que cambiarlas. Fernando, llevas ya tres minutos hablando. Yo, en todo caso, volviendo a un debate básico, a mí, lejos de preocuparme los acuerdos entre partidos, a mí, vamos, me causó una satisfacción como cualquier ciudadano. Es que estamos hablando aquí de que lleguen a acuerdos, en este caso de investidura, como si fuera una tragedia. Pero, señores, si es que es lo que todo el ciudadano está esperando, que haya un gobierno, que haya un acuerdo, y a partir de ahí, pues, más acuerdos. Dibujar los acuerdos entre partidos, aunque sea PSOE o PP, como un escándalo, me parece una posición terrática completamente. Yo creo que, Antonio, estoy contigo. Además, cuando haya acuerdos indiquiáticos, no está en la pie de calle. No, no, no está en la pie de calle. Que lo que quieren es que se salga con PP, con PSOE, con la unidad. Es lo que oigo a todas horas. Yo no sé con qué hablarán los demás. Pero yo cada vez que voy a un sitio, y alterno, y me tomo algo, o estoy tomando un café, la respuesta es que se pongan ya de acuerdo para sacar el país adelante. Todos. Que se pongan de acuerdo todos. Y no difieren de derechas, ni de izquierdas, ni de centros, ni para adentro. Todos. Que trabajen todos. Punto. Es lo que dicen. El ciudadano, PSOE y PNV han llegado a un acuerdo. Se supone que eso entraña que las condiciones que pone el Partido Socialista, el PNV o Ciudadanos, están metidas dentro del acuerdo. Con lo cual, no me parece ninguna tragedia. Todo lo contrario. Es lo que todos desean. Yo creo que estamos equivocando la visión de las cosas. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Me toca a Guadalupe. Bueno, vale. No, perdona. Es que si no hago lo que así. No, es lo que cada acuerdo se diga adecuadamente. Es que Fernando nos ha descolocado. Lo que yo sí quiero decir, y he pedido mil veces en este programa, mil veces, es primero el diálogo y después que el político esté más en la calle. Que pulse de verdad la calle. Que no se fíe de la militancia nada más. De lo que le dicen los palmeros que tiene al lado. Que esos son los militancias. O de los que algunos movilizan. Exactamente. Que no. Que esté en la calle. Que hable con la gente. Como yo los años que he estado en donde estaba, como presidente de una comunidad bastante importante, como 20.000 personas, y estaba todo el día en la calle escuchando a mis vecinos, sus quejas, y así podía ir al alcalde, y ahí está Emiliano García Page, que puede decirlo, y como Emiliano estaba también, y todos los alcaldes que durante la época mía han estado, como el señor Molina. Es que hay que estar ahí y saber lo que quiere realmente la gente. Lo que no se puede es estas discusiones, que no, no nos vamos a poner de acuerdo, que no hombre, que no. Que somos 40 millones o 40 y tantos millones de españoles que estamos esperando de una vez que esto empiece a funcionar. Y luego ya veremos si hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Dicen que han estado efectivamente en el Parlamento elegidos por todos y pagados por todos, un dineral, un montón, legislando. Pues señores, han tenido ustedes mucho tiempo en el Parlamento, y me dirijo a usted, como parlamentaria... Te puedes dutear. Te puedo dutear. Hasta ahora, sí. Has tenido mucho tiempo para cambiar muchas más cosas, y cuando el gobierno esté en eso, hacerle que las cumpla, y no las habéis hecho. Se habla de la ley electoral, que no servía, que no sé, eso no se ha tocado, y no se han tocado miles de cosas, habéis tocado puntualmente unas poquitas, porque tampoco ha habido lo lo que tiene que haber cuando está en funcionamiento de Real el Parlamento, o está como ha estado, si no, si no, si no. Te toca a Francisco, Paco. ¿Me da la palabra hoy en toda la tarde? Sí, vamos por turno, si te das cuenta, ahora vuelve. Me ha llamado la atención María escuchar a Guadalupe decir que cuando un gobierno beta una ley por afectar a los presupuestos es hacer trampas, y me suena algo aquí en Castilla-La Mancha cuando se ha vetado una proposición de ley de Podemos sobre memoria democrática, ¿verdad? Esa misma que hacías tú que no le importa esta mañana. Pues sí, yo creo que la inmensa mayoría están preocupados de otras cosas en Castilla-La Mancha, pero aquí se ha vetado una ley, una proposición de ley de Podemos, que según Guadalupe es una trampa. No sé si se pensará lo mismo desde el PSOE de Castilla-La Mancha que ha hecho eso. Nosotros no teníamos inconveniente en debatirla en las Cortes, aunque seguramente ni vamos a estar de acuerdo, porque además, entre otras cosas, y lo que he dicho esta mañana, yo creo que hay cosas que preocupan más a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, la sanidad, la educación, los servicios sociales, que nos preocupan más porque son problemas del día a día que tienen la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos. Pero sin duda lo que es importante saber de aquí a los próximos meses es que se han acabado, yo creo que por una temporada, los juegos de artificios, se han acabado el postureo, se ha acabado... Los ciudadanos, si nos han demostrado en estos meses, es que se han cansado bastante de eso y que nos han pedido que nos centremos en los problemas de la gente. Y desde las diferencias ideológicas que van a existir siempre y que son buenas, hay que intentar buscar puntos de encuentro. Y lo que no se puede hacer es decir, todo lo que hizo el PP hay que echarlo abajo, que entre otras cosas hemos ganado las elecciones con perdón, pero las hemos ganado, que parece que tenemos que pedir perdón por haber ganado las elecciones. Los ciudadanos nos han vuelto a dar la mayoría, no es suficiente para gobernar en el solitario, pero sin duda eso también debe ser respeto democrático, respetar a esa mayoría. Yo creo que en ningún gobierno que se ha constituido en España, ninguno ha tenido el 50% de los votos, ninguno. En la historia democrática de este país, ninguno, nunca. Siempre ha habido más gente que ha votado otras cosas, siempre. Y sin embargo, han tenido más diputados y han podido gobernar, pero nunca un partido ha tenido el 50% de los votos. El PP en las pasadas, que sacó mayoría absolutísima, tuvo el 44% de los votos. Nos llegamos al 50% de los votos. O sea, siempre hay que gobernar, primero, gobernando para todos, y eso lo tiene que hacer quien está gobernando, por supuesto, pero también el resto de partidos, que tienen que, desde su ideología, no gobernar para unos pocos, no gobernar con sectarismo, sino gobernar para solucionar los problemas que tienen los ciudadanos. Guadá. Me sorprende mucho escuchar, Paco, que tu preocupación ahora son los servicios sociales. De verdad, permíteme que te diga que me sorprende. Y me sorprende que digas que hay que gobernar para todos, y no contra la gente, porque verdaderamente muchas de las cosas que se han aprobado estos cuatro años ha sido gobernar contra la gente. Por eso nos ha votado más que vosotros. No para la gente. Porque gobernamos contra la gente. Os han bajado mucho los votos, a nosotros también, os han bajado muchísimo los votos, y si recurres a la historia y a resultados electorales, pues bueno, también el Partido Socialista tuvo 202 diputados, o sea que bueno, no pasa nada, no pasa nada y no vamos a recurrir al pasado. A mí me gustaría, María, que entendieras que yo no vengo a este debate a hablar de las cuestiones internas de tu partido. Yo, en tuya. Sí, porque tú has nombrado cuestiones de mi partido, que no tengo ningún problema en hablar, porque no tengo, no tengo, no, no, no. A mí no es cuestión internas de tu partido. Yo, por supuesto, que se lo explico a los ciudadanos. Y explicárselo a vuestros votantes, a vuestros militantes y a los ciudadanos, no a mí. En todos los foros, pero tú tienes todavía muchas más dificultades, porque nosotros tendremos dificultades para explicar a los ciudadanos por qué para romper este bloqueo y esta situación que nadie quería terceras elecciones, de ningún grupo, aunque algunos estuvieran frotando las manos de qué es lo que mejor nos viene. Vosotros quisisteis las segundas elecciones, nosotros no las queríamos. Vosotros sí las queríais para ver si subíais y bajasteis un millón doscientos mil votos. Pero ¿sabes lo que es inexplicable para vosotros? No ya cómo se modifican las cuestiones internas de quién sustituye a quién y si está aprobado o no por un comité federal, que en vuestro caso se llama Asamblea Ciudadana o lo que sea. No es eso. Lo que más trabajo os cuesta explicar a la gente es que vosotros votasteis no con el Partido Popular para que hubiera un gobierno alternativo. Eso es imposible de explicar a estas alturas, porque si estamos aquí, efectivamente es por dos motivos. El primer motivo es por el resultado de las elecciones, que hubo mayoritariamente un voto al PP. Pero la otra cuestión, la segunda cuestión de por qué estamos aquí es porque vosotros no quisisteis negociar. Y además, los partidos que quisieron negociar, que se sentaron a la mesa, vosotros les levantaseis de la mesa. Y es más, esta mañana, esta misma mañana, en la entrevista que han hecho a Pablo Iglesias, lo ha reconocido y ha dicho exactamente algunos errores hemos cometido. Y por eso es por lo que estamos aquí. Nosotros explicaremos a nuestros militantes, a nuestros votantes, a los ciudadanos, a quien haga falta el por qué tomar esa decisión. Pero lo que sí lo hacemos con honestidad y decir que ir a unas terceras elecciones no era lo más apropiado en este momento. Antes decía Chema, y lo decía también José Luis, hay que estar en la calle. Me gustaría que mi marido pudiera comentar solo una frase, porque evidentemente nosotros estamos mucho más tiempo en la calle de lo que algunos medios de comunicación se empeñan en decir que los políticos no estamos en la calle, porque pisamos la calle todos los días y nos reunimos con colectivos y visitamos muchísimos pueblos. Dejas ya de decir que los políticos no estamos en la calle. Yo no digo que algunos políticos no pisen la calle, porque hay algunos de determinado nivel que para ellos la calle no existe. No, no, pero es que como la excepción que estás diciendo, aquí presentes estamos, Paco y yo, yo a Paco no le hago un seguimiento de dónde va y dónde no va, pero perteneciendo a la política local y regional se pisa mucho la calle. Y de los diputados estoy convencida de que hay mucha gente, nueva y más mayor, que quizá haya pisado poco la calle. Pero precisamente decirlo aquí, cuando yo desde luego me paso todo el día en la calle, pues te pediría más moderación. Entonces nos darás la razón. No, te he dicho algunos, no la mayoría. No, que nos darás la razón, que la mayoría de los ciudadanos quieren que os pongáis de acuerdo, que os pongáis de acuerdo. Los acuerdos, pues los acuerdos, para llegar a acuerdos hay que sentarse a negociar. Y cuando uno no se sienta, no negocia. Y nosotros precisamente hemos intentado negociarlo. Pero me lo estás diciendo a mí. Me lo estás diciendo. No, pero te refieres a mí cuando precisamente el Partido Socialista es el que intentó negociar. Que sí, que sí. Intentó negociar. Escucha, Guadalupe, que lo digo en general. Con las salvedades que correspondan. O sea, evidentemente no estoy acusando a todos los políticos de que no escuchen a los ciudadanos. Pero es evidente que algunos lo escuchan más que otros y otros muy poco. El problema es hacer más caso a algunos ciudadanos. Claro. Lo que decías tú antes de militantes. Yo creo, te lo digo con sinceridad. Hablo con ciudadanos, militantes, no militantes, simpatizantes, no simpatizantes. Que a los votantes... Y he escuchado, Antonio, a mucha gente que ha dicho tenéis que llegar a un acuerdo y a mucha gente que ha dicho seguid en el no y tal. Y no, al final, la propia coherencia y la propia responsabilidad nos ha llevado a tomar la decisión que para nosotros no era la más fácil. Vamos a publicidad, nos queda escuchar ya para finalizar este tema la opinión de Podemos y Ganemos y pasamos a Asuntos de Castilla-La Mancha que hemos consumido ya dos partes del programa. Volvemos en nuestros instantes. Hasta ahora.